Casi un kilómetro de pavimentación, 845 metros lineales, estamos hablando de casi 6 mil metros cuadrados que se van a hacer de concreto hidráulico. Ya escucharon a Fernando, se van a instalar luminarias, se va a instalar toda la red nueva de drenaje de agua potable, pero yo le voy a pedir algo a los vecinos, ayúdenme donando los arbolitos, porque tan bonitas que se ven las calles con árboles, no podemos tener solamente planchas de concreto en toda la ciudad, es el corazón del primer barrio, este junta con los arcos. Y ahorita que estamos con todos los proyectos integrales para lo del nuevo, bueno, el nombramiento de Pueblo Mágico, pues tenemos que poner bonita la casa. De por sí ella es bonita por su gente, por sus tradiciones, por su cultura, por todo, hemos sido nombrado Pueblo Mágico. Y entonces estas dos avenidas, que son importantes para que se genere un circuito turístico, llegando aquí a la zona del Carmen, hasta conducir al centro, al convento, pues ¿qué creen queridos amigos vecinos? ¿Qué esto va a ayudar? ¿A qué? A que se genere un percio, a que se genere turismo.